Hola testigos, esto es Trailer en Evidencia, no mostramos verdades sino puntos de vista. Mi nombre es Soré Inigo de Uribez y hoy seré la conductora. Hoy pondremos en evidencia la quebrada La Vieja y digo pondremos porque no estoy sola. Me acompaña Dani. En una palabra La Vieja es... El amor. Ok, también me acompaña Andrés. Hola Soré, hola testigos. Para ti en una palabra La Vieja es... Esperanza. Bien, y por último me acompaña Caro. Hola testigos. Para ti en una palabra La Vieja es... La Vieja es una sorpresa. Ok, bien, La Vieja es la historia de... Pues cuando yo estaba pequeñito era el lugar en donde me refugiaba cuando me volaba de la casa. Siempre viví como muy cerca de los cerros orientales. No los escalaba mucho pues me daba un poco de miedo pero tal vez sobre los 17 años me subía un poquito como hacia los lados de la Virgen y era el lugar en donde me refugiaba. Para mí es la historia de un encuentro como repentino. Una vez empezamos a caminar y caminando descubrimos que existía este camino. Entonces empezamos. Fue como entrenando para una carrera y descubrimos ese lugar. Y todo lo que tiene cuando tú llegas al punto más alto y desde la ciudad por allá abajo. Y si miras un poco más como al occidente puedes ver los nevados. Eso me parece muy chévere. Para mí La Vieja pues es la historia de una sorpresa porque era como una ruta a la que yo no le tenía muchas ganas porque todo el mundo como que iba allá y todo el mundo me decía que era súper bonita, súper bonita y yo bueno sí pero no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y el día que fui pues sí, fue como eso, como una sorpresa y quisiera poder recorrerla muchas veces. Pues hacía un día lindísimo, pues estaba con la mejor compañía, entonces fue súper bonito haber llegado hasta allá y pues quisiera hacerla muchas veces más. ¿Cuál es tu implemento esencial para ser La Vieja? ¿Implemento esencial? Sí. Pues yo diría que, pues como estamos hablando de trail en la ruta a La Vieja, pues diría que lo más esencial serían los zapatos. Unos zapatos de muy buen agarre, bueno, de marcas, pues cualquier cantidad de marcas, pero pensaría que lo más importante son zapatos de buen agarre. Implemento es también muy importante una chaqueta porque llegas a un punto donde está muy alto y a veces el clima pues se pone un poco pesado, puede llover, entonces una buena chaqueta porque si no te coges pues se enfría y te puede ocasionar algún problema. Pues además de lo que ya dijeron Daniel y Andrés, que me parece que son esenciales, también podría pensar que depende de cuánto se suba porque pues la ruta tiene varios puntos. Cuando se destapa podría ser la gorra, pues porque de todas maneras estamos a casi 3.000 creo. 3.300. 3.300, entonces de pronto la gorra o las gafas, lo que más le convenga a la persona, pues para protegerse del sol. Sí, un poquito de bloqueador solar para que no pase lo que nos está pasando en este momento. ¿Cuál es el grado de dificultad de la vieja, teniendo en cuenta bajo, medio o alto? Uf, esa pregunta es dependiendo cómo se ataque la subida y la finalidad. Digamos que para mí es el amor porque puedo abordar la vieja desde diferentes puntos de vista, entonces puede ser bajo porque lo puedo hacer caminando y es muy divertido y muy chévere y voy a poder ver como el entorno. O puede ser alto porque si quiero esforzarme va a ser un arranque de los 2.600 metros que está Bogotá, la circunvalar está a los 2.720 y ya después arriba el páramo está a los 3.330 en aproximadamente una distancia de 3 kilómetros. O si se coge desde la séptima son 5 kilómetros y medio. Entonces esto va a ser una cosa que si se coge a buen ritmo tiene una dificultad alta. Sí, estoy de acuerdo con Dani. Y también puede ser un nivel bajo. Yo he visto que suben niños, que suben adultos mayores, entonces yo creo que para mí está como en los 3 niveles. Tú puedes elegir el nivel. Si quieres entrenar y quieres ir a tope, pues es un nivel alto. Pero si quieres venir a disfrutar y caminar y estar tranquilo es un nivel bajo porque no es tan difícil tampoco poder subir. Sí, yo estoy de acuerdo también con ellos dos. Depende de lo que uno esté buscando, el objetivo de si quiere solamente caminar o quiere hacer un ejercicio y subirse a la vempura, tiene subidas muy buenas y se vuelve muy técnica, pero también puede uno hacerla caminando. Puede ser alto, medio o bajo. Ok, aparte de toda la información que ya han dado de esta ruta, ¿cuál sería como la información adicional que deberíamos de saber para hacer la vieja? ¿Los horarios? Sí, yo creo que es importante conocer los horarios porque tiene unos horarios. Está abierta desde las 5 de la mañana, ¿verdad? A las 5 ya pueden empezar a subir. Y a las 10 de la mañana ya está cerrada. Y los domingos no la está habilitada. Pues información adicional también diría yo como la ubicación de la Quebrada de la Vieja. La Quebrada de la Vieja hace parte de los senderos ecológicos de los cerros orientales de Bogotá. El acceso principal a la Quebrada de la Vieja es ubicándose sobre la 72 con séptima en el edificio de los venados. Suben por ahí derecho. No tiene pierde. Sobre la carrera segunda encuentran un aviso que dice bienvenidos a la Quebrada de la Vieja. De ese aviso hasta la circunvalar aproximadamente hay unos 800 metros con un desnivel positivo de unos 60 metros. Perdón que sea tan técnico, pero pues chévere que sepan cómo es. Este sendero hace parte de los parques urbanos de la ciudad. Está con la Quebrada y también van a encontrar algunos puestos en donde los niños pueden jugar. O inclusive tiene unas rotondas en donde he visto ocasionalmente a los adultos mayores haciendo clases de yoga y este tipo de actividades muy divertidas. Luego llega a la circunvalar, que es ese lugar donde pasa por debajo de la circunvalar, por un túnel. Y una vez logras salir de esa parte, pues digamos que se aconseja pasar por el túnel porque para no atravesarse la circunvalar corriendo. Haciendo contabilidades de física extraña. Uno, dos, tres. Y luego llegas a la reja y de la reja empiezas a ascender. Más o menos después de la reja van a encontrar a unos 80 metros. Hay una bifurcación que lo saca a un sendero muy técnico que encuentras como una pared de roca que te va a sacar a la virgen. Que es uno de los destinos de la quebrada de la vieja, es uno de los destinos fáciles. Eso va a tener un desnivel positivo más o menos de unos 390 metros. Pero en la distancia a recorrer es muy cortico, son como unos 500 metros, asumo yo. Si siguen en esa bifurcación, entonces se voltea hacia la derecha. Si voltean a la derecha, entonces van a encontrar a la virgen. Y si continúan derecho, van a llegar a unas compuertas del acueducto, en donde en algún momento hicieron unas excavaciones con unos fines técnicos para el acueducto. Y de ahí en adelante van a continuar por un sendero muy técnico de rocas, en donde van a llegar hasta un punto que se denomina claro de luna. Ese punto de claro de luna, volteando hacia el lado izquierdo, lo saca hacia la virgen. O sea que la virgen tiene dos accesos, uno que es por la pared y otro que es más suave. Pero la parte final tiene unos escalones o unas gradas, fabricadas como con unas barreras de troncos. Que son muy chéveres para hacer unos trabajos de esquí pin alto. Y bueno, ese sería como el final del camino de la virgen. Saliendo hacia la derecha van a encontrar otros dos senderos distintos, que también hacen parte del complejo de la vieja. Que es la ruta del dragón y la virgen, que de ese no tengo muchos datos. Y ya por último pues llegar al páramo, que el páramo es el lugar que denominamos la casita. Ah, pero antes de llegar a la casita está Piedra Ballena. Piedra Ballena se ubica como a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Que es un punto pues ya muy bueno para un entrenamiento, que es planito. Piedra Ballena se reconoce porque pues es un espacio clarito. Y en toda la mitad hay una piedra larga que parece una ballena. Normalmente pues ya los que llegan hasta ahí quieren terminar. Que tienen un último ascenso de unos 220 metros, más o menos, de nivel positivo. Y eso los termina arrojando un total de 3.330 metros sobre el nivel del mar en el punto denominado La Casita. Ok, gracias. ¿Esta ruta es perfecta para? Esta ruta es perfecta para muchas cosas. Para entrenar, como lo dijimos antes, según el nivel pues es muy buena para entrenar, es muy buena para venir a caminar y respirar puro. Como para meditar, hay gente que viene a meditar, hay gente que viene a caminar, a comer. Bueno, pues sí, hay gran cantidad de posibilidades para hacerlo. Es perfecta también para tener un lugar dentro de la ciudad donde se pueda respirar un poquito de aire y ver montaña y ver árboles y estar como así encerradito en la parte que es la quebrada. Entonces me parece que saca a la gente de la rutina de solamente entrenar entre el cemento. A mí me parece también que la quebrada La Vieja tiene de importante que es el cañón. Es como un sendero que está en el hueco de entre las dos montañas y esa parte del interior es como un cañón. Entonces tiene de interesante que es entrenadero como de pisos blandos y técnicos rocosos. Entonces hay sectores donde tiene mucho barro, hay sectores que son muy empinados y nos toca hacer unas fuerzas distintas trabajando toda la parte abdominal para poderlos pasar. Y después hay otros lugares donde aparece la roca o aparecen muchas raíces de árboles que también a mí me encanta la quebrada La Vieja para salir a entrenar. Pero también, como dicen mis amigos, hay algunos días donde no me quiero esforzar mucho, entonces utilizo otros senderos en donde puedo salir a caminar y disfrutar de todas estas maravillas que tienen los cerros orientales como naturaleza. Y yo he visto ardillas y como decía Andrés al principio, pues cuando uno llega a la casita mirando hacia el occidente de Bogotá, pues se ven los nevados, el parque de los nevados, el nevado del Tolima y Santa Isabel con sus picos. Ok, ¿cuántas enes le dan a esta ruta? Yo le doy cinco enes. Yo le doy cinco enes. Yo también le doy cinco enes. Ok, listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Soria. Gracias. Gracias, Soria. Recuerden, esto fue Trail en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Chao. Chao.